Hola a todos, mi nombre es Karen y hoy vamos a empezar una serie de videos para aprender a hablar inglés desde cero. Vamos a enfocarnos en el inglés americano. Hoy vamos a aprender tres variantes del siguiente símbolo. La primera variante es una A pura. ¿Cómo podemos lograr este sonido de A pura? Primero, vamos a dejar caer la mandíbula. Segundo, vamos a estirar los labios. Tercero, vamos a tocar con la punta de la lengua la parte trasera de los dientes de abajo. La parte trasera de la lengua debe estar tocando atrás. Y decimos A. Es muy similar a la A en español, solo que debemos tener en cuenta la posición de la lengua y dejar caer la mandíbula. La primera palabra que vamos a aprender con este sonido es La siguiente palabra que vamos a aprender es Se forma con dos sonidos que no tenemos en español. Uno es el de De colocar la lengua entre los dientes y hacer como una D. Y ahora vamos a hacer el sonido del A. That Significa eso. Palabra número tres. At La palabra número cuatro que vamos a aprender es La siguiente palabra que vamos a aprender es La siguiente palabra que vamos a aprender es La siguiente palabra que vamos a aprender es También puede significar como algo que está en la parte de atrás. Ahora, como conclusión podemos ver que siempre que haya una consonante que no sea M o N, vamos a decir una A pura. Eso sí, siempre teniendo en cuenta la posición de la lengua. Eso no cambia en ninguna de las variantes que vamos a aprender en este video. Entonces, ya saben, posición de la lengua, labios estirados, mandíbula hacia abajo y decimos una A pura. A Cuando las consonantes no son M ni N. Ahora vamos a ver la segunda variante, que es cuando este sonido está seguido por una M y una N. Ahora, el sonido no va a ser el de una A pura, sino el de una E A. E A E A Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos Man 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 Significa hombre. Man 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 Family significa familia. Hand, hand, hand significa mano. Hand, ham, ham, ham significa camote, ñame o poniatum. Es un tipo de tubérculo que es dulce. Entonces como podemos ver hasta ahora llevamos dos variantes. Una es la a pura que es a y se usa cuando los siguientes consonantes no son ni m ni n. Y luego si es una consonante m o n vamos a decir ea, ea. Pero normalmente es muy rápido, ¿no? Can, can, can. Lo importante es que lo digan, ya sea que lo digan rápido o lento, pero que lo digan de esa forma para poder hacerse entender. Ahora vamos a ver otra cosa. Y es que ahora si tenemos este símbolo con este símbolo, ahora ya no vamos a decir ni a ni ea, sino vamos a decir eey. Eey. Gang. Gang. Pandilla. Bang. 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 Estallido o golpe. Hang. Hang. Hang significa colgar. Hang. Bank. 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 Bank significa banco. Zleng. 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 Zleng significa jerga. Zleng. Ahora viene un pequeño test para ti, para ver si eres capaz de reconocer ahora mucho mejor el sonido del a, o el ea, o el ee. Entonces, vamos a empezar de una vez. Cap. Cup. Bag. Bug. Bug. Suck. Sack. Bam. Bun. Rag. Rug. Rug. Mast. Must. Uncle. Ankle. Butt. Bat. Cut. Cat. Hum. Him. Tub. Tad. Bueno chicos y chicas, eso es todo por este... Ok. Bueno chicos y chicas, esto es todo por este video. Espero que les haya servido mucho. Ya saben, no olviden apoyarme con un me gusta, un comentario y suscríbase si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Tad. 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 Gracias por ver el video.